Música Mano arriba, doble, tres, dos, uno, arenas Sabes que yo vengo, ya que a que vengo, ya que yo te pongo No puedes conmigo porque sabemos que cada quien llorimos Hermano, en serio que te hago como En serio brother, que tu eres la mamada Checa tu sudadera, solo eres de mente cuadrada Otra vez ese pute recurso no lo entendiste Acá yo soy el perfect, eso no es un chiste Claro que si, ahorita yo te voy a contestar Y otra vez me ganaste esa, no me pienso achicar Se ve, ya se ve que siempre hay resentido Pero está muy bien, es un común sentido Por eso es que lo digo, tu nivel no me aguanta Hablamos de marca, así que crees Aquí te dejo la manzana Música Pero en serio hermano, que tu rimas con desgano Que me hablas de la manzana, si en la manzana se te mete el gusano Pero mierda, en serio que soy un cabrón Dice que es el perfect por el tache, no eres el yo soy Saben que ahorita mira te hablo, tu eres adan tu hueva Tu amanzana muertes castigado Hijo de puta, yo no soy him, soy perfecta hasta el fin Hijo de puta Hijo de puta, yo no soy un cabrón, te voy a contestar Y esta muy mal, pero esta bien eres cualquiera Quieres hablar de los justicios en esta carrera Es que tu no me entiendes, no hay pies en la tierra Tu serías muy bueno, de la tierra, eras Porque la tierra, eras, marica, entonces yo soy galla A ver si esto te quita, yo soy galla marijón No te hago de gus, entonces en este nivel yo me vuelvo uno mejor Uno mejor, pero no eres cabrón Por eso el doble eres que viene y ya te mete el flow En serio hermano, que eres mal carnal Yo soy Lucifer, no llegas al último nivel Libro de Leviathan Mira como dice, yo si que le entro en mi casa cada vez que quiere Si que le digo que la persona no lo hace Ahorita somos de doces, hijo de puta Más de seis, los doces Ahorita mira, entraste en un Olimpo de los dioses De aquí no sales, digo, siento que te desgose No estás en el Olimpo, la neta no eres bueno Por eso que te pego cada que agarro el terreno Está muy bien, porque soy aquí a pasado Yo te toco el talón y has quedado desterrado Hablar de dioses me parece malo Yo hago los que si me siento jamás bajado Hijo de puta, le pego del cielo Yo soy la pelas, yo, por aquí la estoy llano En serio hermano, que no te la sabes Me cenas nombres a lo pendejo Sin tener las claves Pero brother, en serio Que acá tú te quedas Estoy en el Olimpo No me cenas Mira que ahorita yo le entro a mis modos Estoy en el Olimpo Soy Zeus Me violo a todos Hijo de puta ¿Cómo le vengo a dar? Soy Zeus Y ahorita yo te vengo a violar Está muy bien, pero no lo entiendes Sale con inercia Tú eres Zeus Aquí en la competencia Tu último hijo No tiene la decencia Tu último hijo Salió de la conciencia De la conciencia Que le tejes no lo creo Y los mando a dormir Me siento como Morfeo No lo creo Hijo de puta Me haces eso Entonces vete a ver Tallo crema Tú eres eso En serio hermano Que cierro los párpados Era tan puto peligroso Que me tenían que meter en el tártaro Pero brother Estas son actuaciones Eres Morfeo Solo por vender colchones Tiempo No, no, no Pasa適 ¡Suscríbete!